Analizando la movida Analizando la movida Analizando la movida Voy a hacer que nuestra música frene toda la vida Entramos y ya no encontramos la salida No me importa porque esta mierda es nuestra medicina Le pase a todos por encima Encima de todos, fumándome un bronco No me importa lo que digan, yo me pongo mamón Andamos estresados y escupimos a microphone Tenemos el veneno, vamos a traer la misión Eres la buena compadre, ya saben siempre en la nave Soy malo si toca atorarle Y bueno como ellos saben Como en la calle cuidarse Para lograr y tener lo que nadie Porque nos tocó pierda el aire nadie Me dijo sobre, lo enseño mi madre Le voy a dar de mal para que escuchen lo que vamos a cantar No es sobre el que no siempre voy a disparar No le voy a fallar hasta la bocina Estrozar que escuchen como voy a detonar Mi ar, mi arsenal Del fuerte del que no te vas a encontrar por ahí Si el país se prende, el corazón también es long Fumando mota con mis compas bien chingón Que mando y hasta llegaron a mi cantón Andamos recio, la mota es buena calidad de alto precio Aunque digan que no la fume sigo necio Me dicen que me quieren pero siento su desprecio Analizando la movida voy a hacer que nuestra música Suene toda la vida Entramos y ya no encontramos la salida No me importa porque esta mierda es nuestra medicina Le pase a todos por encima Encima de todos Fumándome un vlog No me importa lo que digan Yo me pongo mamón Andamos estresados Esculpimos el micrófono Tenemos el veneno Vamos tras la misión Suena potente Así lo hacemos No nos importa lo que diga la gente Algún problema solucionamos de frente Analizo la movida y aunque la gente me mira Sé que yo sentía saliva puesto parado en la esquina Piensan mal si bien me miran Ya es normal si piedras tiran No quiero escuchar mentiras Y ya sé de lo que tiran Me voy a llevar todo Ya no los quiero mirar en mi trono Ya no los quiero mirar en mi trono Si no se van a morir solos